Bien, señores, para que no quede duda, porque aquí somos demasiado maliciosos, no, en el análisis que hemos hecho en el programa de hoy no implica de ninguna manera ninguna posición entre la inocencia y la culpabilidad. Simplemente estamos analizando circunstancias de hechos que técnicamente representan un delito que merece ser condenado. Con esto no estamos diciendo que son culpables ni que son inocentes. Simplemente estamos poniendo en relieve lo que entendemos que es una opción de las autoridades judiciales, en este caso, la fiscalía, el Ministerio Público, que es el encargado de llevar a los tribunales a toda aquella gente que de una u otra manera sean sospechosos de haber cometido delito. Pero eso no significa incluso que el hecho de llevar de que el Ministerio Público lleve a los ciudadanos, a los tribunales y defienda en nombre del Estado el delito por el delito cometido. Eso no significa que es culpable aún el ciudadano. El Ministerio Público puede perder la razón del sometimiento y lo puede perder aún teniendo razón por falla en la presentación y defensa. El Ministerio Público puede técnicamente equivocarse y perder un juicio. No convencer al juez de los delitos que se le imputan al ciudadano o a los ciudadanos. Pero también el Ministerio Público puede tener la habilidad suficiente para convencer a los jueces y presentar pruebas que pueden ser contaminadas en un juicio cualquiera. Entonces, lo que tratamos de analizar son las circunstancias que pueden presentarse en un juicio sobre todo cuando se cometen errores que aún siendo pequeños y son varios, cuando se juntan varias cosas pequeñas crece el volumen y entonces ocurre que los pequeños detalles se convierten en grandes detalles. Si un sospechoso es cuestionado por una comisión de delitos donde haya violado varias leyes el Ministerio Público debe tener el suficiente cuidado para estar seguro de que en ese conjunto de acusaciones no se cuele una acusación que tenga debilidades porque si se está enjuiciando o si se está enjuiciando un delito o si se está enjuiciando un delito o una comisión de delitos y fácilmente los abogados te desmontan acusaciones sin fundamentos, falsa, mal formulada, incoherente, etc. Resulta que ese hecho fortalece negativamente los argumentos reales contra el encartado. Muy bien claro, a mí me agarraron en Fraganti con cuatro fusiles y seis pistolas. Me la agarraron, que la saqué de la aduana y la llevo en mi carro. Pero el fiscal actuante dice no, a este lo voy a puñir más. Y ante ese alijo que me han agarrado, que es lo suficiente para condenarme, entonces él me pone una bazooka. Me pone una bazooka y Marlon, que es mi abogado, demuestra que esa bazooka me la implantaron en el proceso. Entonces, fíjese, que yo traía los fusiles y las pistolas, de verdad, yo la traía. Pero Marlon demostró ante el magistrado, ante el juez, que me implantaron una bazooka para perjudicar el volumen, la gravedad de mi delito y lo probó perfectamente, porque se vio y hay testigos y se comprobó que la bazooka la trajeron de tal lado y me la pusieron dentro de mi alijo. Entonces, mi abogado va a decir claramente que todo eso es falso. Todo eso es falso, magistrado. Todo esto ha sido un montaje del Ministerio Público. Y ahí va a convencer a una parte del público, a otro lo va a poner a dudar, y a otros, por alguna razón muy especial, pero ya se dividió y pone a dudar al tribunal. Y un tribunal que duda no puede implementar, no puede aplicar una sentencia si hay duda. Entonces, ahí estamos bien claros lo que es y por qué la preocupación. O es porque estemos tratando de defender los sospechosos. En lo personal no nos liga absolutamente nada. Al contrario, si yo fuera el juez, le hiciera un juicio marcial. Si tuviera el poder dictadora, dictador, pero con justicia, le hiciera un juicio marcial. Y lo condenara a todos. Pero como la ley no me faculta en ese orden, entonces tengo que hacerlo de la otra forma. Y yo queriéndolo condenar como juez, no puedo hacerlo. Porque no me permitieron, por haber contaminado la prueba, no me lo permitieron. Y eso es todo, señores. Repito que sí hay razón envuelta a favor del Estado representado por el Ministerio Público. Pero cuidado con destruir esas posibles pruebas. Porque si se destruyen realmente, quien va a prevalecer ese resultado de lo que es en un momento determinado es una presunción de culpabilidad que se convierte luego fácilmente en una inocencia. Y un inocente no puede ser condenado. Hablemos claro sobre todo esto. Y los que son abogados, que me están oyendo, que me están mirando, saben perfectamente. Pero que no me vengan con, porque vienen, no, que hay tecnicismos y hay de todo. Y claro, el papel de un abogado está definido, no importa que se haga lo contrario. Si usted va donde mí, para contratar mi servicio, como su abogado defensor, yo tengo varias razones, o mejor, razones éticas, para aceptar o no su caso. Usted va donde mí, y me dice, mire, yo quiero que usted me represente en mi defensa, porque estoy tal y tal. Y yo como abogado, presumo que usted es culpable. Hay dos vías importantes para el profesional del derecho. Es sencillamente aquel que inmediatamente te dice, eso no es nada, yo te resuelvo el caso. Depósitame tanto en esta cuenta para iniciar todo eso. Y ahí entra el negocio, ya se constituyó, más que en una belleza de la jurisprudencia, exponer la defensa de un cliente, que de ninguna manera, él está seguro que lo puede justificar. Pero el abogado honesto, el verdaderamente profesional, pero que sabe que no vive con eso, porque el tema no está en la deshonestidad del abogado o del reo, es en la administración de justicia. Es el sistema de justicia. Ahora, el abogado honesto te dice lo siguiente, mire, señor Malo, yo como abogado puedo tomarle el caso bajo esta condición. Usted es culpable de los hechos y yo lo puedo defender, aún sabiendo yo que usted es culpable, yo lo puedo defender bajo la condición de que mi misión no es sacarlo de la cárcel, pura y simplemente. La misión es yo defenderlo para que usted sea bien juzgado y no se viole el derecho de su defensa y lograr, luchar para lograr una condena mínima a la que le corresponde el delito que usted es culpable. De ahí en adelante, todo lo que pueda ocurrir, si se incurre en la parte acosadora, el error, las falla y el abogado lo aprovecha y logra la solución de su cliente, esa es otra cosa. Pero lo correcto es que el abogado, lo que el papel real del abogado es defenderlo a usted para que se le administre en buen concepto la justicia, para que no se le viole su derecho de defensa o se le aplique una condena injusta, en fin. Pero lo fundamental es que si usted cometió un delito y le corresponde de un año a dos años, estoy dentro del marco como abogado de demostrar que en vez de aplicarle dos años a mi cliente, sencillamente lo voy a sacar a uno. Porque es lo que indica realmente el derecho de la profesión, de la carrera como abogado. Vuelvo y digo, no estoy luchando para que le condenen a uno. Si dentro de las fallas establecidas hay el error de una mala defensa del ministerio público, pues yo sencillamente lo saqué libre, aún usted siendo culpable. Y eso está previsto. Lo que no está previsto realmente es, a menos que no sea por error, es una sentencia condenatoria contra un inocente. Lo mismo sería al revés, es injusto a un inocente, a un culpable, declararlo inocente, pero ya es otra cosa de apreciación y, ¿por qué no?, hasta de corrupción. Pero como no hay tiempo para más, nosotros sencillamente por el día de hoy nos sentimos satisfechos de poder explicar todo esto que hemos explicado aquí en torno a un proceso que nos recuerda a nuestra condición en su momento de haber llevado casos acusatorios contra ilícitos que se presentaron. De todas maneras, señores, será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes, pero en la versión de Viernes Agropecuario, donde estarán Ramón Santos y Lidio Martínez Cairo, llevándole con invitados importantes sobre el tema agropecuario. No se lo pierda. Se trata de un programa de lujo donde se explican cosas muy importantes sobre el tema vital para los dominicanos, que es la producción y manejo agropecuario en el país. Así que no se lo pierdan mañana, estaremos el próximo lunes con ustedes en una versión más de Sentido Común. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!